Bueno, a ver si tengo suerte y que carta me toca Espero que sea una buena El vehículo objetivo que controla a tu oponente pasa a ser controlado por ti Pero la máquina no usa, no utiliza vehículos Y gana prisa hasta el final de tu turno Luego la primera carta en tu mano con un coste de 4 menos gana mana completa Si, pero ya la máquina ya no usa O los demás participantes, los usuarios no usan vehículos Es una carta media obsoleta porque ya no me sirve Porque ya los usuarios usan criaturas de Amonkhet o de Ixalan Bueno Bueno, no es mala pero es una carta ya fuera de tiempo Ya no, no, los nuevos usan cartas de Amonkhet, Ixalan, Dominaria Ahora cuando salga, ya de cartas Creo que los autos, los vehículos son de Kaladesh Si no me equivoque O sea que no No tiene mucho sentido Pero bueno, servirá para tenerla ahí Cualquier cosita la pongo en un mouse y le muestro como se usa Pero no es muy útil No, no es exactamente igual No, no, la me voy a atraparar